Cuando sepas para qué sirve este truco, me lo vas a agradecer. Te sorprenderá el resultado. Este tratamiento sirve tanto para hombres como para mujeres. Seguro que en más de una ocasión has recurrido al esmalte para ocultar ese molesto tono amarillo en tus uñas. Aunque hayas recurrido a infinidad de productos para remover ese color amarillento sin resultado alguno, debes saber que los compuestos químicos de los esmaltes convencionales manchan tus uñas. Una alternativa natural y muy económica para blanquear las uñas es la pasta dental. Para empezar vamos a usar una cucharada de pasta dental, no importa la marca de la pasta. Esto te ayudará a eliminar el color amarillento y oscuro de las uñas ocasionado por el uso de esmaltes o por pasar mucho tiempo con zapatos cerrados y ajustados. Enseguida vamos a usar media cucharada de sal. La sal ayuda a prevenir la aparición de problemas en las uñas y en la piel alrededor de las uñas. El siguiente ingrediente es el aceite de coco. Vamos a usar una cucharada. Si no tienes aceite de coco, puedes sustituirlo por aceite de oliva. Este aceite nos ayudará a hidratar nuestras uñas y también a endurecerlas. Ahora vamos a mezclar todo muy bien. Ahora me gustaría saber de qué ciudad o país me estás viendo para enviarte saludos en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Margarita Camargo que nos ve desde Cali, Colombia. Y para Sonia Taraya Hernández que nos ve desde La Habana, Cuba. Gracias por ver mis videos. Si eres constante haciendo esto que te estoy enseñando, podrás disfrutar de uñas fuertes, hidratadas y bellas en pocos días. Cuando la pasta esté bien mezclada, la vamos a aplicar sobre las uñas. Estas deben estar completamente limpias y sin rastro de esmalte. Dejamos actuar la pasta por 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, frotamos suavemente con un cepillo. Después enjuagamos las manos con suficiente agua tibia. Recuerda aplicar crema humectante después de cada sesión para evitar que se reseque la cutícula. Si te está gustando el truco, comparte para que esto le llegue a más personas que necesiten de este tratamiento. Luego lo aplicamos de igual forma en las uñas de los pies. Y poco a poco irás viendo los excelentes resultados que causa esta potente mezcla. Dependiendo del estado de tus uñas, puedes aplicar este tratamiento por 5 o 10 días. Con este tratamiento lograrás que tus uñas se conserven blancas y que no se te vuelvan a quebrar, pues también las endurece. Además, esto acaba con los hongos de las uñas que pueden ser la causa de que no te crezcas como quieres. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mis uñas sanas, para saber que viste el video hasta el final. Si te gustó el video, déjame saberlo en los comentarios y no olvides dejarme tu like. Nos vemos en un siguiente video amigos, que Dios los bendiga.